Amigos, el gobierno nacional espera hasta diciembre de este año aprobar una resolución que permita reducir el tiempo de aprobación para facilitar la conformación de pequeñas y medianas empresas. El ministro coordinador de la producción informó que el proceso se efectuará en dos fases. Javier Cerallos tiene justamente los detalles. El objetivo es impulsar la iniciativa empresarial, el mecanismo, la reducción de trámites para la creación de empresas y establecimientos junto con la automacificación del proceso a través de una venta libreta única. Hoy vamos a pasar de constituir una empresa que se demora más de largo, más de un mes, a menos de seis horas, al igual que en el funcionamiento, en donde prácticamente vamos a disminuir los tiempos de 35, 50 días a cinco días, seis días máximo. Esta normativa posibilitará que el empresario y el emprendedor nacional o extranjero ahorren dinero y tiempo. Primero, primero que se van a eliminar requisitos para la constitución de una empresa, como por ejemplo el capital mínimo para la integración de la constitución de una empresa. El índice entre 400 y 800 dólares, por lo menos para la constitución no se va a requerir nada, cero. Estamos a hacer una empresa, obviamente, nos habéis dicho que es muy bueno hoy por hoy en el país, que es un poco lento el tema de hacer las empresas. Esta iniciativa le generaría un ahorro al sector privado de 67 millones de dólares al año. Se espera que este proyecto de ley sea aprobado en la asamblea hasta diciembre de este año. Javier Coyos, Coyote Televisión.